Son las creadoras del Sputnik 04, un robot diseñado para buscar sobrevivientes entre los escombros en caso de terremotos. Y también del Robotemp, una máquina que se desplaza sobre ruedas tomando temperatura y repartiendo alcohol gel en las escuelas. Ahora estas adolescentes de la robótica han decidido cambiar el rol de estudiante por el de maestras. Los sábados somos profesoras y nosotros les impartimos nuestros conocimientos hacia ellos. A pesar de su juventud ellas duplican esfuerzos y comparten esos conocimientos con un grupo de 30 niños de escasos recursos económicos que las esperan en el Centro de Desarrollo Integral de San Marcos en San Salvador. Y la verdad nos entendemos más entre nosotros que un adulto con ellos. Pero enseñar robótica no es una tarea fácil, el reto es hacerla divertida por medio del uso del EGOS. Tratamos de ponerle figuras que ellos reconozcan y sea más fácil para ellos poderlas armar. Y es que aquí hay alumnos de diferentes edades y niveles educativos, desde kindergarten hasta séptimo grado, todos con un solo propósito, aprender de robótica. Hay alumnas tan pequeñas como Sofía de seis años. Ya hice este, pero este no. Voy a poner este, con esta cosa. Son ideas que para estas pequeñas maestras no están lejos de hacerse realidad. Pueden crear cosas, su imaginación no tiene límites. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.